Te invitamos a ser parte de la construcción colectiva del Plan Global de Desarrollo. Ingresa a la página pgd2021.unal.edu.co, donde encontrarás 20 retos que nos ayudarán a definir nuestro futuro. Ingresa al reto de tu interés y conoce las ideas innovadoras que ha propuesto la comunidad universitaria para afrontarlo. Recuerda que puedes complementar las ideas de otros miembros de la comunidad. Solo debes comentar en la idea de tu interés. La co-creación es esencial para la construcción del Plan Global de Desarrollo. Vota por las ideas de tu preferencia. Las ideas que transforman desafíos en soluciones. Si tienes una idea nueva, no dudes en compartirla con la comunidad universitaria. Atrévete a compartir tus ideas. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Proyecto cultural y colectivo de nación. Practo cultural y colectivo de nación. Gracias.